Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito, el día de hoy estamos con algo Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Bueno, mejor dicho, con un reto que se nos ocurrió que va a ser el siguiente Consiste en jugar una partida con Romina, pero... ¿Dijiste pero? Vamos a tener que buscar una moto en la cual ella va a ir como acompañante, o sea, en el asiento de atrás No va a poder bajarse, no va a poder ayudarme, no va a poder hacer nada, simplemente va a tener que estar ahí como una estatua ¿Cómo? Como una estatua Y yo... Voy a tener que carrear con ella por toda la partida, llevándola a todo lugar que yo vaya Es decir, si veo gente tengo que bajarme, encargarme de los enemigos, evitar que la maten y volver a subir a la moto Y así sucesivamente hasta poder ganar la partida Imposible Bueno, ese va a ser el reto de hoy chicos, pero primero quiero que todos dejen un buen like y un buen comentario Poniendo algún reto para poder hacer en algún siguiente video Y ahora si chicos, invito a Romina y empezamos con la partida Esto se va a poner bueno Y bueno chicos, aquí estamos por la partidita Vamos a ver que sale de este reto super extremo ¿Estás seguro? ¿De qué? Del reto, mira, es super difícil Obvio, Bobis Plata y miedo nunca tuvimos A ver, vamos hacia aquí Primero que nada, buscar una moto o lootear Amigos, me olvidé de comentarles que para que este reto no sea tan pero tan complicado Romina va a poder defenderse, o sea, en la motocicleta siempre y cuando a mí me tumben No rompe tanto lo que viene a ser el reto, sino que simplemente es ayudarme un poco cuando Este, bueno, no me va a ayudar nada porque ya murió A ver, a ver, a ver Apúntele bien Uy, correjo Ok, toma el primero, toma el primero Su compa está por aquí Lo rematamos rápido Me voy Bueno, amigos A ver, primero entonces voy a tener que revivirla ahorita Y mientras busco una mochila Una moto Eso, eso, eso Voy a tener que revivirla Primero que nada, vamos a buscar una motocicleta, chicos Ok, quiero que esté el compañero No Bueno, vamos de vuelta con otra partidita, chicos Que salió mal Va de nuevo Y bueno, chicos Aquí estamos de vuelta nuevamente otra vez En una partida de Alpes Así que bueno Esta vez vamos a cambiar de sitio al caer Porque estuvo muy picante recién Ok, creo que por acá no cayó nadie Ay, me va a chocar Ey, ¿qué haces? Me va a chocar el maldito, ¿no? No, yo estoy manejando, matalo No, quizá quieras en amistad Dejalo, déjalo, déjalo Soy un dios generoso Si no mal recuerdo Cada vez que paso por este apuente Que tenemos aquí delante Siempre hay una moto Así que vamos de una corriente hacia aquí ¿Me sigues? ¿Me sigues o no me sigues? Estoy siguiendo Eso, camarada Go, 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 go ¿Es que eres paredín? Eh, sí Claro Claro que sí ¿Quién no quiere una pared glue? O sea Es lo más preciado de cada partida A ver, a ver Una moto, una moto Dime que sí Y voy a seguir una A mirar otra vez Ok, una está ¿Podemos ir en esta a buscar? Ok, sí Pero bueno Nos pueden matar Pero bueno, no importa Usa eso Primero vamos a usar esto A ver, déjame Déjame terminar Lutear este puente Veo un inhalador ¿Qué? 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 No, no Yo te conozco Si se nos une este crack Y nos ayuda a ganar ojito Y que nos puede facilitar este reto, eh ¡Qué genialidad! Uy, uy Ok, hay un crack corriendo por aquí Creo que Creo que Me va a quedar mejor matarlo ¡No! ¡No, mató a nuestro compa! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Canalla! Ok, no importa ¿Voy lukear? Sí, 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 sí Lutea, lukea rápido, lukea rápido No tengo arma de corta Ok, a ver Me llevo este No, lo siento bro Pero me voy a llevar tu loot ¿Sí? Sí, a bueno No, qué mal Bueno, vamos a buscar la moto Vení, aquí tenemos un Ferrari Un Lamborghini Una máquina veloz Estaba pensando que solo había de esas motos en el mapa A ver, necesitamos una moto Pero de ya Es que literal Nos cruzamos como cuatro ¿El para qué cosa de quién? Vamos a concentrarnos en buscar ¡Otro! ¡A la bestia, gente! Pero vamos a tener que cambiar el reto No, no me gustaría, eh A ver, miren Chicos Si el próximo auto que vemos Es ese Cambiamos el reto Y en vez de ser una moto Va a ser ese auto ¿Va? Es que hay mucho Es que hay puro de eso Pero no encontramos otro Creo que hay una MP40 A ver, no te bajes No te bajes Ok Yo solo me puedo bajar ¿Por qué nuestro auto echa humo? Bueno, bueno No era una MP40 Pero Las balas me sirvieron Así que Vamos Al auto ¡Goo, go, 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 go! Hay que correr, vamos ¡Vámonos, perras! ¡Una moto! ¿En serio? ¡Una moto, sí, sí, sí! ¡Por fin! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Vení, vení, vení, vení! ¡¿Qué de eso?! ¡Moto! Espera, me estoy deshaciendo de un crack aquí ¡Buenísima! ¿Dónde hay una moto? ¿Dónde hay una moto? ¡Dónde hay una moto! ¿En serio? Sí Ok, chicos El reto comienza a partir de ahora ¡Go! ¡Díjete atrás, díjete atrás del techo! ¿Dónde, dónde, esperá? ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! No es momento para estarse estrellando Ok, amigos Ahora sí Ella no puede bajarse de la moto Solamente yo Hay que ganar la partida esta ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder Creo que al principio, amigos Vamos a andar Puro andar Y ya luego veremos ¿O te parece si voy a enfrentarme a ello? Sería más épico ¿Cierto? Sí, pero ¿crees que tenemos paredes? Me ofendería si no lo hicieras Ok, sí Si vas a tener que arme todas las paredes Ya que no vas a poder equiparlas Digo, usarlas Así que dame las todas Bueno, quédate con alguna No, no, no Ok, go Estando de acompañante Tampoco pueden apuntarte, ¿cierto? Ajá, exacto Ok, ok Entonces va a estar Ok, quiero que se marque un auto de adelante ¡No, entonces sí! ¡Felanoche! ¡Oh, la bestia! Yo me bajo, yo ¡No, te ve! ¡No, te muero, te muero! ¡No! ¡Buenísima! Ok, eso Dejame lutear Dejame lutear Bueno, no te podés mover Esto me tengo que encargar yo de todo A ver, amigos Este reto puede salir bien Ojito Que me acabo de llevar ¡Ey! El otro se bajó Y se quedó como Se quedó un poco tieso Bueno, eso me dio un poco de ventaja a mí sobre ellos Pero bien Vi la oportunidad Y lo usé Vamos a ver, vamos a ver Vamos a zona, vamos a zona ¿Qué tengo por aquí? ¿Me voy a curar? Acordate que ahí en campamento había más gente ¿En serio? No me digas Si encuentro alguno que no esté en dúo Y esté solo Quizá aprovecho y me bajo de la moto Pero de lo contrario No sé si me voy a arriesgar tanto Como hace un momento Porque Tengo miedo Así que ok Vamos a tratar de ganar esto Vamos a tratar de ganar Y de no Y de no perder Claramente A ver ¿Te imaginas que ganamos? Ese siempre fue el plan Uy, hay gente No creo que tenga que ir hacia ahí, ¿cierto? O te dejo por aquí y ya vuelvo Quédate ahí No te muevas No te muevas ¡No! ¡No te caes el negro! ¡Movete, movete! ¡No, arriba de la moto no! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! Ay, bueno Estoy bien menso Vení, subiste Ey, ¿por qué te bajaste? No podías Es que me dejaste justo ahí A ver, te voy a dejar acá No te muevas ni un poco Te voy a dejar ahí Ahora cae el negro Para acá, para acá Estás un poco cubierta, ¿cierto? Va Dejame que voy a Voy a buscar a los enemigos que están aquí Medio segundo después Bueno amigos La voy a llevar a un lugar seguro Por ahí no Porque había enemigos Vamos hacia el otro lado A ver, esperen A zona A zona, a zona A zona, a zona Pero Es que me adentro una casa Es que podría ser, ¿eh? Voy a meter por aquí, amigos La metemos aquí La dejamos aquí No entra Literal, te dejo en la puerta de tu casa Esta puerta creo que se ve más grande, chicos A ver, vamos a dejarla aquí adentro Te dejamos acá A ver, vamos a dejarla ahí, chicos Y nosotros vamos a buscar Guerra Ok, bueno, bueno, bueno Bájate, bájate Bájate Subite, subite, subite Go Dale, dale Hay gente en el puente, amigos Hay gente en el puente Corre, corre, corre Uy, uy, uy Bueno, no nos va a poder apuntar Porque estamos en moto Y tenemos la habilidad de milla A ver ¿Qué podemos hacer? Aquí, aquí, ok Acá estás en zona Ojito con eso A ver, te voy a dejar por aquí Ok, cuidado con el puedo de allá Ahí te cubro Ok, ahí te No, no, no Me dispara de ahí Ok, ok Subite, subite, subite a la moto Está en la piedra Va a venir Vení a la pared Ok, está viniendo Ok, voy a tener que subirte a la moto Vení Te llevo conmigo Y lo tumbo Vamos por él Vamos por él Vamos por él No mire, chiquita Esto se va a poner fe Vamos por él, chico Vamos por él Vamos por él Dale Uy, no, no, no Muévete, muévete No, no, no Ok, puedes ayudarme Puedes ayudarme No, maldito Puedes con él Puedes con él Puedes con él Eso, eso, eso Toma eso, puliento Eso Tuya, tuya, tuya ¿Pero por qué te moviste? Es que estoy pasado de manco No hay tienda dentro de zona Ok Te quedamos, te quedamos del reto Tenés que ganarlo Tenés que hacerlo por los dos Ay, ¿cómo hago? Que me subo a la moto Y me quedo quieta No, subiste a la moto Pero podés bajarte a defenderte, ¿va? Ok Ok, dale Go, 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 go Bueno, amigo Si uno puede ganar el reto Lo va a hacer ella por ambos Vamos a esperar que la gane Ok, no vayas ahí Si vas ahí te van a matar Creo que aquí están todos A ver A ver, cuidado Cuidado que te pueden disparar de la casa A ver Ahí está, ahí hay uno Cuidado, cuidado, cuidado Quedan cuatro con vida Cuidado que te puede arrullar Cuidado que te puede arrullar No te quede Mirá, mirá para todos lados Ok, estoy nervioso Estoy más nervioso que tú, de hecho Mirá, ahí estaba arriba No, 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 no Te están disparando Te están disparando Vamos a morir Al menos no estamos en una posición tan mala No, 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 no Buena, 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 buena Quedaste a nada Activá la habilidad, la habilidad Eso, eso, eso Porque pueden venir a dispararte Ok, quedan tres Puede que sean en dúo Esperemos que no Porque sería la perdición Creo que no son Sí, es que si no se están disparando Es porque son juntos, chicos No son A ver, esto cuenta como una victoria Sin presiones, ¿ok? Esto cuenta como una victoria para nosotros No mames, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no hay zona Ahí tenía zona La zona era tuya La zona era tuya No sé si esto es gracioso Si es triste Y bueno, amigos No se puede ganar Lamentablemente salimos en el puesto segundo Aunque yo morí mucho antes que eso Pero bueno Como siempre Gracias a todos los que ven el video hasta el final Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós